Amigas, amigos, muchas gracias, gracias por darle play a este video, a esta tercera recomendación, es la tercera, el tercer video de esta semana, tenía ganas de hacerlo antes, pero por una otra razón no había podido, pero ya no quiero dejar pasar más tiempo, porque se trata de una película mexicana, que pues la recomendación que le hago, aparte que es una extraordinaria película, pues es para honrar el trabajo y a la persona de un gran director mexicano que se llamó Felipe Casals, se llama porque su cine sigue estando presente con nosotros y seguirá, usted debe saber posiblemente que le acabé de fallecer, apenas hace unas dos semanas, el 16 de octubre de este 2021, él falleció y nos deja un gran legado en el cine, y una de las películas de las cuales le quiero comentar el día de hoy es precisamente una que si bien la película se proyecta, sale al público en 1976, la película es de 1976, está ambientada en el año 1968, y en ese año, en 1968, sucedieron muchos movimientos sociales, fue un año muy convulsionado a nivel internacional, en todo el mundo, movimientos obreros, estudiantiles, sociales, que ya se venían dando algunos, otros ahí detonan muchísimo, la primavera de Praga se da en el año 68, asesinan a Martin Luther King en el año 68, y bueno, usted debe conocer muchas más cosas que sucedieron en Francia, hubo mucho movimiento obrero también, en fin, como les digo, en todo el mundo, y México pues no fue la excepción. Esta película, esta película es una película que está basada en hechos reales, una película muy interesante de ver en su contexto, en su época, y creo yo que sigue vigente en estos años recientes, en este nuevo milenio, por múltiples cosas que se han dado también a nivel mundial. El título de la película es Canoa. Canoa se titula la película Puebla, y se refiere al nombre de un poblado que está en el estado de Puebla. Es un pequeño poblado, lo era más aún en aquel entonces, por supuesto, que se llama San Miguel Canoa. Está a las faldas del volcán La Malinche, que este volcán se ubica, digamos, entre el estado de Tlaxcala y el estado de Puebla, en este país, México, para todos aquellos que no nos ven, digo que nos ven, perdón, en otras ubicaciones y que no ubican, bueno, más o menos para decirle esto. Esta es una zona que se convirtió en una zona turística, visitar el volcán, las faldas del volcán, ir de excursión ahí, y eso es lo que sucede el 14 de septiembre de 1968. Fíjese bien la fecha, 14 de septiembre de 1968. Un grupo de jóvenes quieren ir de excursión a las faldas y al volcán y llegan a este pequeño poblado canoa que estaba en las faldas del volcán, como les mencioné. Y ahí son recibidos, no de manera muy grata, por los pobladores, pobladores con un trato duro, difícil. Estos jóvenes venían de la ciudad de Puebla, trabajaban en la universidad, no eran estudiantes, trabajaban ahí como empleados de la universidad, sin embargo eran muy jóvenes y aunque hubieran sido estudiantes, pero sí tiene una connotación relevante esto porque los confunden con estudiantes. Y es que en este poblado había un personaje, que usted lo va a descubrir ahí en la película, que bueno, venía ya incitando a todos los pobladores para no aceptar nadie que viniera de afuera, sobre todo con espantándolos, azuzándolos, manipulándolos con el fantasma del comunismo. El fantasma del comunismo, decía él, es el diablo, es Satanás, que les va a quitar todo, les va a arrebatar hasta los hijos se va a llevar. Así decía este hombre, le repito, usted descubrirá quién es. Y es que en esos momentos, en esos tiempos, me refiero, en ese año, venía toda esta situación que le menciono de los movimientos sociales y que los gobiernos ante estos movimientos fueron muy represivos. Muchas personas, los medios de comunicación distorsionaban muchas cosas, manipulaban muchas cosas. Líderes de opinión, líderes políticos y en este caso también líderes de fe, manipulaban a las personas. Y creo que es una película, bueno, que finalmente, si usted ya sabe, posiblemente ya la haya visto inclusive, pues hubo, fue una tragedia en este poblado de Canoa. Pero le dije la fecha porque fue muy relevante en ese entorno de psicosis, de histeria que se provocaba por muchas personas en la población para hablar en contra del comunismo y espantar con el comunismo a la gente porque en pocas semanas sucedería otro evento muy trágico de una masacre que se conoció así como la masacre de Tlatelolco en un acto represivo, brutal, por parte del gobierno en la Ciudad de México. Creo que esta película, Canoa, es una película necesaria de ver, sigue siendo indispensable de ver porque, aparte con ella recordamos, pues el cine de Felipe Casals, grandes actores mexicanos, pero también recordamos las cosas que han sucedido en nuestros países y las cosas que ya no deben volver a suceder. Y más en estos tiempos que también estamos viviendo convulsiones en todo el mundo y le hablo en particular también de este país México. Canoa. ¿Y cuál es la ventaja? Y bueno, la ventaja de esta recomendación es que se encuentra gratis, gratis en la plataforma de YouTube. Aquí en este video, en la descripción de este video, usted va a poder encontrar dos links donde usted puede disfrutar de esta película. Soy Jesús Taylor, le agradezco mucho su atención. Ya sabe lo que le deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.